Por Brasil, se fue la número 23, Mayra, entró la número 21, Dinara Branche. Largo ahora, infalible, el paso de Valeria Nery y punto, Dominicano. Punto viva para República Dominicana, porque en viva siempre, siempre estamos de tu lado. Veterana, la hora buena, Nery Valdez, demostrando que es una veterana con muchas condiciones, con ese pie por la zona 2, bien ejecutado, punto para Dominicana. Adelante, Lalo Gómez. La acomodada en la 2, el remate de Didania, se la devolvieron. En el mismo lado, otra vez, Didania, se fue largo, punto, Dominicano. Punto viva para República Dominicana, porque en viva, en viva estamos de tu lado. En 13 por 5, Dominicano, una amplia ventaja, entró Milna Benoit, entró, entró también Liriano, todo activo, Freddy, todo activo, activo, Armando Betemí, gracias Maroli, gracias a todos por su apoyo. Sigue el partido, Dominicana, 13 por 5 en este segundo set de la noche. A casa llena, Lalo Gómez, el palacio de voleibol de Oribert Arias. Así es, Agneris Valdez, que es la que tiene el servicio, sigue con su saque, ayuntamiento del Distrito Nacional. Entrando el Super Jota también, activo, activo, sigue el balón, ataque de Bruna, sigue Lalo Gómez. Bruna por la 4, pero ahí estaba John Caira, en el centro, se la devolvieron. A Brayeling, punto para Brasil. Es un punto viva para Brasil, porque en viva siempre, siempre estamos de tu lado. Bloqueo triple. Ahora ajustaron. Bloqueo triple para Brayeling, ha estado dominando totalmente ese ataque zaguero. Ahora un bloqueo triple, como se ve en la pantalla. La pantalla, excelente, no la pudo lograr, punto para Brasil. Al saque, al saque, la número, número 21 del equipo de Brasil. Tira el hoyo, Dominicana, jugada cantada. Ahí una, una malla. Jugada cantada, una falta del equipo de Brasil, punto para Dominicana. Al saque, Niberca Marte. Al saque, Niberca Marte, número 7 del equipo de Dominicana, acomodadora. Adelante Lalo Gómez. 14-6, Dominicana ganó el primero, 25-16. Y está por llevarse este, la acomodada con Fernanda por la 4. John Caira la sube. La acomodada en la 2 con Gina Mambrú. La subió ahí Claudia, ahora, el remate. Bien combinado, Dominicana. Sigue el saque, Niberca Marte. Acomodadora del equipo dominicano, número 7, al saque Villamón. El saque, Ayuntamiento del Distrito Nacional. La cruza, Lorraine. Gina la sube. La acomodada. Era con Cándida, pero se la devolvieron. Otra vez la devuelven, punto para Brasil. Punto para Brasil, punto viva, porque en viva, en viva, estamos de tu lado. Fernanda cerró bien ahí la banda, bien apretadito. No logró que Gina pasar esa pelota. Punto Fernanda, punto Brasil, el saque. Brasil. En sintonía en Mao, Miguel Guava, director de deportes del Ayuntamiento de allí. Y en Nueva York, otra maeña, Yudel Cabonilla, ex integrante de la Selección Nacional. El remate, onza, y el punto viva de Yoncaida. Punto viva para República Dominicana, porque en viva estamos siempre de tu lado. ¿Con qué le va Yoncaida? Le dio combate de Sammy Sosa, le dio durísimo cuando Taicha y Fernanda, dos bloqueadoras bien altas, no pudieron. Es que la muchacha tiene poder. Al saque, Yoncaida la deja en la malla. Punto, punto, punto Brasil, 19 por 8, domina Dominicana este segundo set de la noche. Todavía queda mucho Bolivor el partido, Carlos Cruz, mi hermano, activo. Entró Carlos Cruz, el hombre poderoso de Serviaves. También a Francisco León y todas las personas que apoyan esta Copa Panamericana 2018. El saque era de Daniele, el remate de Brajeling. Ahora fue Fernanda y el punto con el bloqueo dominicano. Punto viva para República Dominicana, porque en viva siempre, siempre estamos de tu lado. Yeye. Bloqueo triple dominicana, seguimos ejecutando bien el bloqueo, eso es importante. Un equipo difícil, con buenas atacadoras. El manager ha hecho ya como seis cambios y no sabe de Brasil, ha hecho muchas sustituciones. Indica que está buscando noción de ver que sale en juego. Sigue el partido Lalo Gómez, Fernanda ataca, sigue el partido dominicana. No, no, siempre la pelota está viva. Yoncaida, se la vendieron. La acomodada por la 4 con Brajeling, le cambio de velocidad. Punto viva. Punto viva para el equipo de República Dominicana, porque en viva, en viva siempre estamos de tu lado. Ahora se quedaron esperando la pelota dura, y ella entonces hizo el cambio y ya habían bajado. No, si tú pones a ver, lo que Yoncaida ha ejecutado varios hoyos muy buenos, y ha sorprendido al equipo de Brasil, esperando el golpe fuerte, se tiene el cambio de velocidad, y ahí está el punto. Ahora fue Brajeling. La liga de Fantino activa también, Lucía Santana y Elizabeth Aquino, el saque. Yaguate, mala defensa del equipo dominicano, ataque está hecho por el centro, punto Brasil. Punto para Brasil, y es un punto viva, porque en viva estamos de tu lado. Al saque Fernanda, número 20 del equipo de Brasil, una jugadora bien alta, con mucho potencial. Partido 21 por 9, domina Dominicana, adelante Lalo Gómez. Fernanda Tomé, saque ayuntamiento del Distrito Nacional. Recibió muy bien Yoncaida, la acomodada chiquita, para Agneris Valdés, pero le dijeron que no, le dijeron que no también a Brajeling Taisha, punto de Brasil. Punto viva para Brasil, porque en viva siempre, siempre estamos de tu lado. Un sede EEE, apoyando el voleibol dominicano, como también el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Inapa, Indubeca, Orgullo Dominicano. Sigue Fernanda, el saque número 20 del equipo de Brasil, saque fácil, por el fondo, no lo consigue, punto Dominicana. A ley de tres, Dominicana, para ganar este set. Entró Franklin Peralta, entró Vanessa Monteolillo, entró Rudy Valdés, Richard Blanco, Denis Céspedes, mi hermano, árbitro. Árbitro internacional, FBB. De lo bueno. De lo bueno, el pocho. El pocho, de los pocos que hay en el mundo dominicano. Mi hermano, nos vemos pronto en New York. Ataque fuerte de Brasil, levanta Dominicana, no lo consigue, punto de Brasil, punto de María. Se durmieron ahora las chicas de adelante, pero otra vez el bloqueo funcionó. Por lo menos mantuvieron la pelota con vida, de allá atrás, Yoncaira, la devolvió. Pero lamentablemente no le llegó ni Agneris, ni Brygelen, y ahí está Agneris precisamente. Hubo un contacto entre ellas ahí, un choque leve, pero está todo bien, se levanta Agneris y Niberca. Hasta ahora no hay novedad. Un solo televisor en toda la República Dominicana viendo esta transmisión. 22-11, así mismo, todo el país, me quiero llamar. Al saque, Taisha, el partido 22 por 11, muy buena ventaja. Así que la cosa está buena esta noche. Taisha Dajer de Meneses. Porfirio también de Sánchez, activo. ¡Salió! Los chicos de PuceMM, Santiago de Universidad, mis chicos. Salieron Gina y Niberca. Dale un break, ¿eh? Y entraron entonces Camil Domínguez y Priscila Rivera. Envy Pris. Sigue Fernanda, no, es Taisha, la que va al saque Ayuntamiento del Distrito Nacional. Gracias, Franklin, gracias al saque Taisha, la emoción del partido que acelera uno también. Acomoda Camil para Brylin por la zona 2. No lo consigue, sigue la bola en el aire, Lalo Gómez. Mayra con el remate por la 4. Brylin con el cambio de velocidad de nuevo. ¡Punto viva! ¡Punto viva para República Dominicana! Porque en viva estamos siempre de tu lado. Él ha dado resultado, yo creo que el punto 6 en hoyo. Es decir, en cambio de velocidad que ha hecho Dominicana, él ha dado resultado. Brylin, como dije anteriormente, John Kyra, ha hecho buenas ejecuciones con el cambio de velocidad, con el hoyito, como le dicen. Es que no siempre hay que darle duro a la pelota. Exactamente, al saque por Dominicana, la número 20, la grandota Martínez. Brylin Martínez, 23 por 11, domina Dominicana. Mala recepción. Excelente por parte de Brylin en el piso. Ahora el remate por la 4 largo de John Kyra, punto de Brasil. ¡Punto viva para Brasil! Porque en viva siempre estamos de tu lado. Saludar Yeye desde Nato Mayor, la sintonía de un deportista 100%. El senador Rubén Darío Cruz en sintonía. Excelente, excelente deportista, un amante de voleibol, un defensor del voleibol. Lorraine Gerardo Teixeira. Gerardo Teixeira del equipo de Brasil al saque. Saque Brasil, partido 23 por 12, domina Dominicana en este segundo set de la noche. Ahí está, entró en sustitución de Bruna para este segundo set. Y la ha mantenido jugando mucho. La subió Brenda con John Kyra Peña. Su remate onza, punto viva. Este es un remate potente onza para John Kyra. Que se traduce en un punto viva. Porque en viva estamos de tu lado. Como dice mi hermano Juvenal Collado, set point para Dominicana. Al saque a Nery Valdés, veterana de mil batallas. Nery saca suave, adelante Lalo Gómez. Recibió Fernanda. La acomodada hay que cruzarla. Por la cuatro con John Kyra. La tienen viva, otra vez John Kyra. Y ahora sí, rozan la pelota, punto viva. Punto 25. 25-12.